La parroquia a un año después de alrededor de un año del golpe militar empezó a funcionar pero con material ligero y la misma gente hubo ayuda económica y empezaron a comprar cosas para proyectarse pero el padre Ignacio Vergara que es de los familiares de la Quinta Vergara, ese sacerdote que incluso está sepultado en Venezuela con la gente más pobre él fue uno de los que organizó actualmente tal como está la parroquia pero lo que más llama la atención es que la parroquia está al revés porque en vez de estar con vista hacia Cancha Rayá está con vista hacia Hierba Buena, por ahí es la entrada de la gente, por Hierba Buena ¿Qué edad tenías tú cuando llegaste aquí a este lugar? Aproximadamente como 10 años, entre 10 y 11 años acá en la población ¿Y qué te pareció el aspecto que tenía este lugar en el sentido de que estaba casi todo de madera? ¿Qué te parecía a ti eso? Bueno, la verdad las cosas cuando nosotros llegamos acá, esto era casi una pampa había muchas poblaciones, las actuales que están ahora ya antiguamente, cuando llegamos al año 71, 70 no existían estas poblaciones, eran pampanos me recuerdo que en la iglesia acá en la Cristo Hermano había una casita de madera chica que los papás fueron los que dieron, como los que pusieron la primera piedra para crear la iglesia Cristo Hermano en esa época del año 71, 70 Claro